Allá va un botiquín. Hemos echado a la poli, ahora hay que defender la posición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo uno inmovilizado! ¡Toma una granada, cabrón! ¡Botiquín, fuera! ¡Toma, botiquín! ¡Toma, botiquín! ¡Un puto botiquín! ¡Caballeros, nos han echado de casa! ¡Haya! ¡Lanzando botiquín, tío! ¡Eh! ¡Necesito ayuda con este tipo! ¡Ahora hay que descender la posición! ¡Me he cargado a ese hijo puta! ¡Eh! ¡Oye! ¡Lo tengo inmovilizado! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Granada! ¡Ahora! ¡Vamos a atacar ese puto atresto! ¡Vamos a atacar! ¡Bien lanzado! ¡Vamos a atacar! 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 ¡Gracias! Toma, el volante es tuyo. ¡Vaya! ¡Yo lo vi venir! ¡Ven a por munición! ¡Allá va una granada! ¿Dónde están tus colegas? Bien, hemos conseguido que el poli hable. Ya sabemos dónde está. Ese territorio ya no es nuestro. ¡Espabila ya! ¡Gracias, tío! ¡Así se defiende! ¡Aún esto es nuestro! ¡Ahí tienes un botiquín! ¡Eh! ¡Algo de munición! ¡Tengo a uno inmovilizado! ¡No! 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 ¡Motiquín, fuera! ¡Helicóptero de transporte! ¡Helicóptero policial! ¡Sin munición! ¡Hemos largado a la poli y estamos preparando la posición! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!